Bendición, la palabra en el original es la palabra Barak que significa favor y me encanta porque otro significado de esta palabra es arrodillarse o humillarse delante de Dios Que increíble que para obtener el favor de Dios, para obtener la misericordia de Dios a veces necesitamos también humillarnos delante de Él La palabra bendición para algunos les pesa porque viene conectada con la palabra prosperidad pero ojo no significa y no somos una de esas iglesias que es que predican el evangelio de prosperidad No, 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 recuerda esto y quiero aclararlo rápidamente, el decir prosperidad es decir que tú y yo con nuestras propias fuerzas solamente llegamos hasta cierto punto Pero la bendición de Dios es aquella que nos lleva mucho más allá de nuestras propias fuerzas Eso es lo que Dios está relatando y es lo que está pidiendo Javes en este lugar ¿Cuántos de nosotros deseamos llegar a un lugar todavía mucho más allá de lo que nosotros imaginamos o creemos? La palabra dice en Salmo 5, 12 porque tú oh Señor bendices al justo con un escudo lo rodeas de tu favor Dios bendice al justo y vamos a ser sinceros hay cosas dentro de nuestras vidas que tú no merecías pero aún así Dios te las dio Hay cosas que inclusive orando no sabías pero Dios ya tenía en mente lo que hay en tu corazón cuando lo buscamos primero a Él Y muchos se preguntan es cierto que Dios me quiere bendecir y la respuesta es sí Pero batallamos porque constantemente no conocemos el corazón en intimidad de nuestro Dios Y Dios sinceramente no es que quiera darte más de lo que necesitas ojo vamos a entender esta parte bien rápido No es que Dios quiera darte más de lo que necesitas es que quiere bendecirte más para poder usar tu vida para bendecir a otros Es por eso que quiere bendecirnos pero para algunos tú te quieres quedar con la bendición Y si Dios sabe que no puede confiarte con la bendición en lo poco no te va a confiar ¿Me estás siguiendo? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos y no checa lo que dice Génesis 26 del 12 al 13 Dice y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno Y dice la palabra y le bendijo Jehová El varón se enriqueció y dice que fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Tenemos miedo a la palabra prosperidad pero a nuestro Dios no le tiene miedo Porque si no checa lo que dice Proverbios 11.10 Dice cuando los justos prosperan la ciudad se alegra ¿Por qué es que la ciudad se alegra cuando el justo prospera? Porque el justo es el elemento que Dios utiliza para bendecir a otros Entonces es por eso que la ciudad se alegra Y Dios quiere bendecirnos, quiere darnos mucho más Pero de repente limitamos a nuestro Dios por nuestras circunstancias Por nuestro tiempo, por nuestra economía o por nuestro entorno Y aquí es donde yo batallaba bastante porque cuando llegamos a México Una de las primeras reacciones que recibimos Cuando llegamos con una pasión de vamos a plantar la iglesia Vamos a expandir su reino Y uno de los primeros pastores que se conectó conmigo me dijo Aquí es México, tranquilo Las cosas de repente no pasan La economía es diferente Y de repente me dejó pensando y dije ¿Pero por qué? ¿Acaso no servimos a un mismo Dios? O sea, es que tú vienes de Estados Unidos O sea, allá las cosas se dan La economía se da O sea, se da y aquí no Y yo, ¿en serio? Y te voy a ser sincero Por años De repente cuando estábamos llegando Empezaba a caer en la cultura Y encontraba mi boca misma a decir Es que es México Pero mi hermano Si solamente estamos orando al Dios de México No es el Dios del universo y la creación Porque si algo que yo conozco Es que mi Dios es Dios soberano Sobre todo el planeta y la galaxia Y cuando entendemos que nuestro Dios Es el mismo que partió el mar en dos Para que el pueblo pasara sobre tierra seca Cuando entendemos que a través de la alabanza De nuestro Dios Las murallas a nuestro alrededor Si se derriban como lo hizo con Jericó Cuando entendemos que con nuestro Dios A una sola piedra podemos derribar a un gigante Ese es el Dios que yo quiero seguir orando Ese es el Dios que le interesa Nuestro corazón y lo que estamos haciendo Tú y yo el día de hoy Y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros Mi oración para ti esta mañana Es que tú y yo podamos acercarnos a nuestro Dios Y pedirle Dios Quiero ver mucho más Quiero que me sorprendas una vez más Y te voy a ser sincero Yo crecí en Monterrey No pensando que crecí en una familia privilegiada Tuvimos lo necesario Pero no era el más fuerte O el más hábil en los deportes No era sin duda No era el mejor en la escuela No fui el que tuvo el mejor grado O el que tuvo las mejores calificaciones Sin embargo aquí es donde muchas veces Yo sentí que me alimentaba Y te voy a ser sincero Cuando estaba creciendo Pensaba que las cosas grandes Era para alguien más Pero tal vez no para mí Pensaba que las cosas grandes Podían ser para aquel que tenía Todos estos talentos Todas estas cosas en prioridad Ordenadas Sin saber que Dios Del honesto de este mundo Utiliza constantemente Para avergonzar al sabio Sin saber que nuestro Dios Tenía en mente ya Un corazón que no estaba solamente Buscando al más talentoso Estaba buscando aquel que estaba dispuesto Y fue en ese proceso Que entendí Dios Quiero darte mis sueños Y conocía mis sueños Sabía que había puesto algo En mi corazón De plantar un ministerio en México Y orábamos por eso Y Dios abre las puertas Sabía sin duda Que quería tener una familia numerosa Y créeme Se pasó de lanza en esa Porque tenemos ahora muchos niños Orábamos por sustento económico No solamente para nosotros Sino para poder bendecir a otros Orábamos constantemente Por una localidad Donde pudiéramos reunirnos Y créeme Dios hizo más De lo que pensaba O soñaba En el proceso Una de las cosas Tal vez más raras Que he compartido Alguna vez Es que yo soñaba En ser un piloto Si el Señor Me bendecirás un día Y de niño Créeme Conocí pilotos Que rompieron mi corazón Y que dije A lo mejor nunca voy a ser piloto Y dije Dios Yo no quiero que sean mis sueños Quiero que sean tus sueños Sin saber que cuando buscas Primero a Dios Y lo pones como prioridad Todas las cosas Aún las cosas terrenales Él las añade Porque me encantó El día Que cuando Le entregué mis sueños A Dios Que le dije Señor Quiero ver tu bendición También Él se ocupó De ver Las bendiciones Y los sueños Que había en mi corazón Y me acuerdo El día En octubre Del 20 Del 2006 Para aquellos Que algunos Tal vez ni siquiera Habían nacido En esa época Pero en octubre Del 2006 En una temporada Donde pensé Que no podía Dios me dio Regalo A través de una rifa El poder Volar Y me acuerdo Porque en esa avioneta Fue donde Yo dije Bueno a ver Que onda Y me acuerdo Que me suelta El piloto Los controles Y me dice Te enseño Un mexicano Volando Imagínate ¿Por qué? Porque Dios Conoce Aún Los sueños Que hay En tu corazón No estás Perdiendo Tus sueños Y cuantos De nosotros Le decimos Constantemente A Dios Señor Entra En mi Proyecto No mi Hermano Es decirle A Dios Úsame Para tu Proyecto Y lo demás Viene por Añadidura Dios Quiere Bendecirte Mi oración Para ti Es esta Dios Dame más De lo que Necesito Para poder Ser una Bendición Para la Gente A mi Alrededor Javes Después le Pidió De esta Manera A Dios Dios Dame Favor Ensancha Mi Territorio